Despertando los sentidos Con la conducción de Susana Milano Nos vamos al fascinante mundo de la cosmética y nada menos que con L'Oreal que está presente en Argentina desde hace más de 50 años y ya suma cerca de 80 años comercializando sus marcas en el país desde la llegada del primer producto y bueno, con simultáneos lanzamientos en el mundo y acá en Argentina hoy tengo el placer de tener a Jacob Oliveras él es jefe de educación de Matrix & Violage Argentina que recientemente han presentado nuevos productos que tienen que ver con el cuidado del cabello con el cuidado también del medio ambiente y qué mejor que él que para explicarnos acerca de todos estos nuevos lanzamientos Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Despertando los Sentidos Hola, Susana tremenda introducción que nos hiciste muchísimas gracias por eso me siento como muy orgulloso I'm so proud Bueno, vos sabés muchísimo decime de dónde sos Yo soy puertorriqueño y hace 7, casi 8 años que estoy viviendo en Argentina ¿Y siempre estuviste en este mundo de la cosmética y el cuidado del cabello? Sí, para serte muy sincero, sí llevo más o menos 17 años trabajando con L'Oreal antes de aterrizar a tu país, Argentina que hoy me encanta estuve en Nueva York, en Holanda, en Texas Puerto Rico, todo el Caribe así que, re lindo a la experiencia Bueno, qué placer tenerte en Argentina y que cada vez haya más empresas de belleza que cuidan tanto el medio ambiente, ¿no? Más allá de todo lo bueno de los productos que ustedes comercializan a través de L'Oreal para el pelo así que contame, vamos a empezar por Violash ¿Está bien como lo digo? Está perfecto, Violash así también lo llamamos y tienes toda razón y creo que es súper lindo lo que está ocurriendo no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional donde las empresas de verdad están dándose cuenta que hay una tendencia hacia ese lugar de cosas más naturales cosas más orgánicas gente que cuida mucho lo que come lo que usa, lo que consume y es bien interesante porque esto es una tendencia que está o se vio crecer mucho en esta era de los milenios lo cual pareciera un poco contradictorio, ¿no? porque los milenios hasta donde sabemos son chicos que tienen las cosas como muy rápido las quieren ahora y hoy que no están comprometidos quizás con la estructura de una empresa por llamarlo de alguna manera y fueron ellos los que propulsaron esta tendencia a nivel mundial se hicieron escuchar y por eso es que hoy las empresas están tomando decisiones súper importantes y en mi caso me parecen súper lindas en incursionar en ese mundo de productos naturales para ese público que lo está pidiendo Claro, que no tengan que no contengan sulfatos ¿no? y ni colorantes artificiales un poco una vuelta a la natural natural, ¿no? Sí, es totalmente así y con esto dicho Biolash que es la marca para la cual yo trabajo Sí hace un poco menos de un año lanzó una línea que se llama Biolash Raw y cuando lo traducimos del literal del inglés es crudo ¿no? Sí entonces es una línea que está diseñada para diferentes tipos de necesidades del cabello pero siempre inspirada en su origen natural y cuando hablamos de origen natural estamos hablando de que en estos productos los ingredientes que se utilizaron no fueron modificados en su estructura natural más de un 40% entonces por eso es que hablamos de productos naturales y en el caso de Biolash Raw por ejemplo hay productos desde un 70% a un 100% de origen natural son productos que son 100% reciclados o sea el plástico que se utilizó para envasar estos productos son 100% reciclados son 99% biodegradables cuidan mucho el mercado justo entonces de donde se sacaron estos productos o estos ingredientes para hacer estos estos productos o estos champús cuidan mucho la tierra de donde se están sacando esos productos y cuidan también a la comunidad que trabaja en esas tierras o sea es como súper lindo lo que está pasando y los productos no dejan de ser productos profesionales entonces es interesante también dar a conocer esto de que a veces la gente o las personas que deciden tener una vida un poco más natural piensan que tienen que sacrificar o la o la cosmeticidad o el resultado final del producto y en el caso de Biolash Raw no es así nada que ver o sea no dejan de ser productos eh profesionales cuando hablas de profesionales es porque solamente lo podemos encontrar en los salones de peluquería son productos si tienes toda razón Susana son productos que te pueden encontrar solamente en salones de belleza o en tiendas profesionales cuando hablamos de tiendas profesionales son tiendas que comercializan productos que se consiguen en salones de belleza y además de eso tenemos nuestra propia página nuestro propio sitio donde puedes acceder también directamente a los productos siempre hay un profesional un estilista que nos va a asesorar en el uso de cuál de esos productos de esa línea podemos usar ¿no? y definitivamente esa es es lo más importante dentro de la categoría de productos profesionales siempre va a haber la recomendación de un peluquero o de un estilista que te va a recomendar los productos que mejor se van a condicionar a la necesidad que tienes de tu cabello pero otra vez Biolash Roll lo que tiene bueno es que tiene diferentes productos para diferentes necesidades a veces otras marcas sacan productos naturales pero son más transversales por llamarlo de alguna manera o es un producto que puede utilizar en todo tipo de cabello en el caso de Biolash Roll tiene ¿cómo se compone la línea? ¿cómo se compone la línea? Mira tenemos un producto tenemos productos por ejemplo tenemos un producto para cabello seco y opaco que se llama Nourish que está hecho a base de miel de abeja tenemos otro producto que se llama Recover que está está hecho con mandioca y aceite de cilantro que es para cabello dañado tenemos uno que se llama Color Care que está hecho a base de leche de copo y leche de almendras que es para cuidar el color y tenemos uno que se llama Uplift que está hecho a base de pomelo que es para dar cuerpo al cabello Bueno para todas las necesidades y por lo visto todo muy natural ¿no? todo con componentes bien de la tierra de la naturaleza es totalmente así y lo interesante también de esto cuando hablaste que me pareció súper interesante que son productos sin sulfato es real no tenemos sulfato en nuestros productos pero también la gente no sé si te ha pasado que cuando cumple un producto natural y no tiene sulfato y no hace demasiada espuma Ah, piensa que no es bueno como que no te lo estás lavando el pelo Exacto tenemos esa sensación de que no estamos lavando bien el cabello pero en el caso de Bayo Dash Rob estamos utilizando sulfactantes que están derivados de plantas y por eso es que van a tener la misma sensación que un shampoo tradicional entonces está buenísimo que también Bueno, por eso es importante hablar con personas como vos con educadores o con el mismo estilista cuando estamos en la peluquería porque si no todas estas cosas no lo sabemos no conocemos y a la hora de poder comprarlo o adquirirlo es como que si no lo probamos en el salón no sabemos de todas estas bondades que tiene el producto sería, ¿no? Es tal cual Es tal cual Y además me han pasado perdóname y discúlpame que me han pasado también como que hay un lanzamiento de Kerastase no sé si está dentro del programa de entrenamiento capilar nuevo Power Mix o sea hay tantas novedades o sea no para L'Oreal no para Sí nos identificamos mucho con tener siempre productos a la vanguardia y que vayan a la misma velocidad que va el mundo por llamarlo de alguna manera y creo también a mí se me hace fácil quizás compararlo con la tecnología viste que un teléfono lo compras hoy y ya el año que viene queda un poco inservible o no está al nivel de la tecnología y nosotros trabajamos mucho desde ese lugar y por eso es que siempre vas a estar escuchando que estamos haciendo quiebres en términos de tecnología también en ese sentido por ejemplo volviendo al tema de BioLash Raw nosotros tenemos un Green Facility o una esa palabra me cuesta traducir al español literalmente pero tenemos como una planta que es verde donde logramos reducir el 64% de desperdicio al momento de hacer producto y reducir hasta un 68% el consumo de agua entonces no solamente estamos innovando en términos de calidad de producto sino también en la manera en que se desarrolla y se comercializa ese producto bueno la verdad que nos quedaríamos toda la tarde aprendiendo cosas sobre los productos que trabajan que todo el tiempo están innovando en nuevas líneas en nuevas marcas porque bueno para mí es como una nueva marca dentro del grupo de los productos que yo conozco si bien ya tiene años acá en Argentina obviamente que son lanzamientos y continuas renovaciones de productos como vos bien decís que el mundo va cambiando y están todo el tiempo con nuevos desafíos y desarrollos literal es literal y es tal cual como lo decís bueno qué placer no sé si querés ampliarme algo más o cómo encontrarte tus redes sociales más allá de agradecer a la agencia a NICS comunicación mira definitivamente me pueden conseguir encontrarme en redes sociales lo pueden hacer jacob como mi nombre jacob oliveras con v corta y s al final punto pro en instagram y ahí me pueden hacer cualquier tipo de pregunta de verdad es una red social que utilizo solo y exclusivamente para apoyar contestar preguntas así que cualquiera de las personas que esté escuchando tu programa y quiera hacerme alguna pregunta más específica sobre cualquiera de los productos tanto de Violash Raw o de Violash tradicional lo pueden hacer por ese medio que yo encantadísimo de la vida lo voy a estar respondiendo a la brevedad posible bueno qué placer bueno que te hayas quedado en Argentina que te guste estar entre nosotros y que nos enseñes así como hoy a todos mis oyentes a usar estos nuevos productos así que te agradezco mucho tu tiempo a Needs Comunicación Company por acercarnos todas estas novedades y bueno un placer no el placer fue todo mío y de verdad ya yo me siento un argentino más me encanta el asado las empanadas así que de acá no me mueven un buen rato bueno muchísimas gracias y has despertado todos nuestros sentidos buenísima me alegra por eso gracias despertando los sentidos con la conducción de Susana Milano